¡RICARDO, ¿QUÉ ESTAS HACIENDO?! ¡¿QUÉ TE PASA?! ¡Otra vez con tus dedos, sin permiso! ¿No ves que estabas viendo un video? Yo pensaba que había alguien aquí, entiendes? Es que por la posición así... Perdóname, de verdad... Tu problema es grande. Yo estaba viendo un video de YouTube Haciendo yoga para mejorar nuestra relación Para ver si lo llevamos mejor, pero tú... ¡Amor, mira! No, no, tranquila, tranquila Perdóname, amor, es que de verdad yo no puedo... Yo no entiendo qué estabas haciendo Entonces yo pensaba que estabas con otra mujer No, no, tranquila Tranquila, mi amor ¿Y ese sonido? ¿Qué sonido? No, no... ¿Tú no has escuchado nada? No, es que escuché algo, no sé No, tú no has escuchado nada, abrázame Perdóname, sí, amor Sí, no, pasa nada De verdad que yo no sé en qué estaba pensando Perdóname, en serio A ver, mamá, me contaron un rato Me voy a poner esto acá Ay, por... Por poco... No, amor, es que... No sabía lo que estabas haciendo, de verdad, discúlpame No vuelvo a ser celosa, sí Amor, ¿sabes qué? De verdad yo siento que hay algo, que yo escuché algo No estoy loca Yo escuché también, sí Revisa esto en el baño, que yo voy a revisar la sala Dale, dale ¡Sal, sal, sal! Que se me da cuenta de mi esposa ¡Sal! ¡Está cerrado! ¿Y la llave? Seguramente está en el cuarto Escóndete, escóndete, que no te vea ¡Amor! Aquí no hay nadie Seguramente fue el gato Amor, yo no encontré nada Aquí no había nada, ni... Me agarraron Eso seguro fue el gato ¿Y qué gato? Si nosotros no tenemos gato Mi amor Mi amor, yo busqué por toda la casa Y yo... Aquí no hay nadie Ay, eso me tiene preocupada, mi amor No, no te preocupes Oye, ¿qué quería decirte? Te extrañé mucho a ti y al niño A él te lo extrañé mucho, amor Sí, vamos a la habitación a ver una película A ver Ese maldito desgraciado Me dijo que no tenía hijo Pero me la vas a pagar Ay amor, eso me tiene muy preocupada Me da este sonido No amor, tranquila Y de tantos años de relación Tú todavía no confías en mí Yo no, no sé, amor No sé, en verdad Eso me parece muy raro Tú sabes que tú eres la única mujer Que yo tengo La cochita más linda de esta casa Oye, te voy a proponer algo Ve a buscar a los niños En la casa de tu tía Y después ven Para que salgamos al parque Está bien Yo voy Pero esto no se queda así Eso hay que investigarlo A ver qué pasó ahí Sí, amor, tú sabes que yo te amo Sí, ajá Ándale ¿Y tú quién eres? Aquí lo importante no es quién yo soy Aquí lo importante es todo lo que ha estado pasando en tu casa todo este tiempo Ah, ¿y qué ha estado pasando en mi casa? Ven, cuéntame ¿Acaso no te acuerdas de los ruidos que hay? ¿Y tú cómo sabes eso? No sé, llama a tu esposo Pregúntale quién es Itati Y él te podría decir todo Mira qué bien Está bien, gracias Se van a escuchar a mí Ricardo Amor, no, 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 no Explícame quién es Itati ¿Itati? ¿Quién es Itati? Yo no sé, dime tú No, dime tú Tú eres el que tiene que saber Porque yo me lo encontré allá afuera Y me dijo todo lo que aquí había sucedido Entonces dime Te me largas de la casa ahora mismo Hazme el favor y coge tu ropa y te me largas Y la custodia de los niños no la vas a tener Así que vamos, muévete Tú estás escuchando lo que tú te lo hicieras Sí, estoy escuchando muy bien que no estoy loca Como me hiciste creer cuando llegué aquí Esos sonidos que yo estaba escuchando fueron reales Y era ella que estaba aquí, yo no sé quién sea y Tati Así que ahora mismo te me sales de la habitación Amor Ricardo, no te quiero volver a ver ¿Qué te sales? Te digo Salte Yo no puedo creer que hayas tirado cinco años en relación a la basura Lárgate Ricardo, por favor